Derechoavientes de jubilados y pensionados se manifestaron este miércoles en el Centro Histórico de Morelia en contra de las reformas en materia de salud que, según ellos, buscan privatizar dicho organismo. Nuestra finalidad es de que no nos privaticen el sector salud y de que no les hagan descuento a todos los jubilados y pensionados después de que ya es una miseria la que se les está pagando de su propio dinero de ellos. Aún así todavía se les está haciendo un descuento adicional del 50% en su pensión en los primeros días de agosto. Declararon que las reformas a la salud buscan atender solo necesidades básicas de los pacientes y olvidarse de enfermedades crónicas. Con esta reforma es que ya no haya la atención a todos los pacientes crónicos degenerativos, a todos los que son diabéticos, a los que padecen cáncer, a los que se hacen la diálisis, la hemodiálisis, en fin, a todos los pacientes, porque lo único que va a dejar en la asistencia médica al sector salud viene siendo lo básico. Los inconformes en materia de salud se sumaron al mitin del sector de educación que también hicieron presencia en el primer cuadro de la ciudad la mañana de este viernes. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.